El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. De pie a luchar el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor mil voces de combate se alzarán y dan canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la noche con voz de gigante gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La patria está formando la unidad y el norte al sol se movilizará, desde el salar, ambiente y mineral, al bosque austral. Comidos en la noche y el trabajo irán, la patria cumplirán su paso ya. La patria está formando la unidad y el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Llevando la unidad y el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Gracias.